¿Cómo funcionan los mercados y cómo se forman los precios? Que tiene que ver lo que tiene en común con otras especies, que es que dependemos de la fotosíntesis, es decir, de la energía solar convertida en vegetación y cómo los humanos hemos prosperado a partir de comer plantas o animales. Con distintos sistemas de distribución, ya sea dentro de la familia, ya sea por intercambios recíprocos entre grupos y mucho más tarde por sistemas de mercado, así quizá mercados locales solamente. Ahora hay como un mercado global incluso en productos agrícolas, aunque la verdad es que la mayor parte de la alimentación viene estadísticamente hablando de cultivos muy próximos, de mercados locales. Como el 80% de la comida viene de mercados locales en el mundo todavía, que no se rigen por los precios mundiales, ¿no es verdad? Entonces tendría que haber como esta iniciación al principio de decir cómo la energía del sol llega a la tierra, cómo las plantas han crecido y estudiar lo que Georgescu Regen llamó la ley de la entropía y el proceso económico, como en la economía industrial dependemos de fotosíntesis, yo a veces le llamo fotosíntesis embotellada, que está debajo tierra, como carbón, petróleo y gas, y esto lo sacamos y esto lo quemamos y ya se quemó para siempre, no puede reciclarlo, ¿no es verdad? Y además produce dióxido de carbono, que es un inconveniente porque lo producimos en exceso, por ejemplo, habría que explicar que el dióxido de carbono es una bendición, digamos, porque es lo que las plantas usan para hacer carbohidratos, ¿no es verdad? Con agua y con energía solar, pero sin embargo los humanos en el sistema industrial producimos en exceso y hemos cambiado el ciclo del carbono un poquito, Hemos cambiado el ciclo del nitrógeno bastante, poniendo muchos fertilizantes, estamos cambiando el ciclo del fósforo, en el ciclo del agua, que el sol mueve el ciclo del agua, estamos teniendo intervenciones, algunos hablan ahora del ciclo hidrosocial, ya no es el ciclo natural del agua, sino casi todos los ríos del mundo tienen represas, casi casi todos, en el Amazonas todavía no, pero en el Marañón, arriba de todo, ya quieren hacer varias represas, o sea que hay una intervención humana en la faz de la Tierra muy grande, Tanto es así que hay geólogos que ahora dicen que el periodo geológico actual le podríamos llamar el antropoceno. Todo esto debería ser como la base de ecología humana, como disciplina se podría llamar así, ecología de los humanos, para que luego los economistas no dijeran tantas absurdidades, o no recortaran la realidad, olvidándose del uso de energía, de materiales, no fueran tan metafísicos, porque se creen muy realistas, pero son muy metafísicos. La economía habría que verla, yo les digo, como un edificio de tres pisos. Arriba hay las finanzas, que tienen su lógica, van creciendo con interés compuesto, y luego forman deudas, quieren cobrar las deudas, a veces se arruina algún banquero, o algún, o Puerto Rico ahora que no puede, el estado de Puerto Rico ha dicho que no pagará la mitad de las deudas, pero en fin, y quieren que las deudas, pago de deudas, estimule lo que llaman la economía real, que es la fábrica de Volkswagen, el corte inglés, todo el sistema de mercado, tienen que producir más la economía real para poder pagar las deudas. Y se olvidan de que abajo hay la economía real, real, de la energía esta, de los combustibles fósiles, de los residuos, ¿no es verdad? Incluso algunos piensan, bueno, esto podemos hacer un negocio con esto también, tal como el petróleo está en el mercado, pero dicen producción de petróleo, y el petróleo, un geólogo nunca diría producción de petróleo, ¿no? Diría extracción de petróleo que se produjo hace millones de años, y creo que la realidad física es esta. Entonces el lenguaje traiciona esta visión metafísica, y piensan que con los residuos también se puede hacer negocio, bueno, a veces es verdad, pero que una incineración, pues, puedes cobrar por incinerar, y todo se convierte en parte de este sistema mercantil, ¿no? Pero el sistema mercantil depende, está mal que dependa del sistema financiero, porque el sistema mercantil sí que no tiene ninguna regla física, y debería verse mucho más el vínculo que hay entre el sistema de la economía productiva, como se llama, con la economía productiva de verdad, que es la que deriva de la energía solar, y de toda la producción de la biodiversidad, y la producción de materiales, ¿no? Entonces es así como se debería explicar economía.